Yo lo sé, no es un hit, es así Y nadie lo ve a venir Si al final solo fue un souvenir La barra no estaba tan alta Consiguió apoderarse de mí Le coge el gusto y le encanta Soy mitad americano Soy también mitad latino No sé a dónde va a llegar Se acabó la función y no fue Lo que estaban esperando No nos sirve de nada guardar rencor Aunque te guste mi venganza Quiero usar otras palabras Y se me escapan groserías No sé a quién le va a pegar más No sé a quién le va a pegar más No sé a quién le va a pegar más No sé a quién le va a pegar más No sé a quién le va a pegar más